Por allá siento un aroma que me está abriendo el apetito. Voy a ir a ver qué tenemos para comer hoy. Meta. Vamos para la cocina. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Buenas. Bueno, buenas, buenas. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer un pollito relleno. Sí. Es una pata y muslo. Les voy a dar unas técnicas como... Es algo simple que pueden hacer en casa. Algo fácil. Sí, algo fácil. Y además también lo pueden usar como un plato para Navidad. Estaría muy bueno. Y esto va a ser un plato bastante sano. Un plato sano. Sí, sí, porque yo tengo entendido que vos sos un tipo que se cuida mucho. Ahora sí, ahora sí. Ahora estoy en otra etapa. He bajado 70 kilos, así que... Muy bien. Por suerte, en la comida pude encontrar... La manera de comer rico, pero también comer sano, ¿no? Comer sano. Muy bien. Entonces, hoy con el pollito relleno con verduras y un poco de proteínas de pollo, un poco de verduras, huevo, perdón. Le vamos a agregar un poco de huevo y al horno, un poco aceite. Así que, un platito con todo lo necesario para nutrirse bien. Muchas gracias. Sí, rico también, ¿eh? Muchas gracias. Pablo, ¿dónde estás vos? Seguimos en Me Gusta el domingo ahora con nuestro chef, con Daniel Ortega. Dani, el panquequero. Alias, el panquequero nos va a contar... Así me conocen muchos. Hoy voy a traer comida salada. Muchos me conocen por postres. Así que, bueno, hoy vamos a hacer un pollito. Un pollito relleno, ¿no? Una pata y muslo rellena. Es una opción sana y fácil y liviana, ¿no? Que pueden hacer, además, en esta Navidad. Para sí, es una opción para Navidad. Acá vamos a sacar un poco los rendimientos que traje. ¿Cómo es el proceso? Acá les voy a mostrar una pata y muslo. Es fácil. Lo vamos a deshuesar que va a quedar así, digamos. Sí, así. Acá está deshuesada ya. Perfecto. Y acá les voy a enseñar la técnica, un segundito, del deshuesado. Sí. Que hay que cortar. Acá, siguiendo el hueso, que es de la patita. Por acá, siguiendo el hueso de la patita. Perfecto. Acá ya se ve el hueso de la pata. Ah, mirá lo tenías, ese tip de seguir la patita. Y después se dice el muslo, acá. Le sacás la carne de acá. Perfecto. Y acá se va abriendo. Y siguiendo el hueso... Va sacando el huesito y va sacando todo el... Va sacando el hueso, ahí se acerca. Después en el medio del muslo pasás el cuchillo. Ahí pasa el cuchillo y es muy fácil, ¿eh? Mirá, tic. Y acá ya lo vas limpiando de poquito, siguiendo el hueso siempre. Y de la pata también. Acá, acordate que tiene que mover ese huesito, que es como una aguja. Sí, sí, sí. Entonces lo buscás con la punta del cuchillo y ahí lo esquivás. Perfecto. Y vas sacando... Entonces, ahí cuidado con los dedos. Sí. Y acá ya sale el huesito. Ah, mirá qué fácil. Sí, es más fácil, ¿eh? Nunca se lo había ocurrido. Vamos a sacar el huesito. Y acá lo van siguiendo la... Acá lo mostramos bien a cámara. Ahí. Siguen el hueso, queda un poquito de cartílago. Bueno, eso lo dejan. Ahí. Y acá ya salió. Queda la pata. Listo, quedó la patita afuera y ahora tenemos el muslo. El muslo deshuesado. Perfecto. Acá te lo ponemos acá. Diki. Y bueno, ya estamos como para poner el relleno. A ver, ¿qué ponemos de relleno entonces? Acá lo voy a alejar y yo preparé... Esto es con film. Son dos hojas de film juntas. Sí. Como para que sea más gruesa. Entonces van a ser como al sushi, ¿no? Claro, vas poniendo... Entonces... Cuidado acá. Dale. Entonces ponemos un poquito de sal al film. Así le queda. Al film directamente. Entonces estamos salando en este momento. Si quieren, lo quieren, ¿le pueden sacar la piel o no? Claro. Yo como después le voy a dar un toque de horno, a mí me gusta que quede dorado. Entonces le dejamos la piel. Sí. Le sacamos una semillita de limón. ¿Y ahora? Y ahora viene el relleno. No se olviden de ponerle un poquito de sal. Y ahora quiero ver qué relleno lleva. Es muy fácil esto. Ajo deshidratado le voy a poner. Ajo deshidratado, sí. Ajo deshidratado. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Te gusta el picante? Sí, pero prefiero... A ver, ¿qué más le tenemos que poner? Tomillo. Un poquito de tomillo, entonces. A ver, tomillo. ¿Y del relleno cuál sería? Entonces, Dani... Ah, le voy a poner un poquito de muzarella que tengo acá. Un poquito de muzarella, sí. Una tirita. No mucho. Ahí, chiqui. Dale. Porque si no después se derrite y queda todo alejado. Bárbaro. Le ponemos un poquito, otro poquito más acá. Cuidado. Y le vamos a poner un poco de verduras. Acá ya tengo. Dale, ahí tenemos. Sí. Tenemos un poquito de morrón, un poquito de zanahoria. Sí, lo pueden poner. Sí, lo cortan finito. Así no hace falta cocinarlo antes. Así que con esto ya lo ponen. Y después esto lo vamos a envolver y lo vamos a poner... A ver cómo se envuelve. Le voy a poner... Ah, le voy a enseñar una técnica para cortar finita la zanahoria. Sí. Con el pelapapa, con el mismo pelapapa. Siguen cortando con el pelapapa, además de la... Bueno, la cáscara la descartan y después siguen cortando con el pelapapa. ¿Y cómo lo cierro todo esto? Ahora con el film. Ahí va. A ver. Lo ponemos acá. Dale, dale. Y ahora lo envolvemos. Ah, vamos a poner el queso bien en la punta. Y lo envolvemos acá. Ahí va. Ah, se envuelve. Es fácil, es fácil. Lo envuelven ahí. Lo envuelvo. Y ahí se hace... Con el film lo envuelven y hacen como un caramelo. Listo. Queda como un enrollá, como un arrolladito. Y después lo... Lo cierro bien. Ahí lo hacen así como un caramelo. Sí. Lo van juntando como un matambre y ahí va tomando presión. Perfecto. Después le hacen dos nudos en la punta. Uno por aquí. Y esto lo vamos a llevar a hervir, 20 minutos más o menos. 20 minutos hervido. A ver, ¿cómo termina el plato? Porque ya lo tenés terminado. Lo quiero ver. Lo quiero ver terminado. Ya puse. Bueno, esto después lo ponemos en una olla con agua hirviendo. 20 minutos. 20 minutos. Esto ya va a estar listo. Y después acá ya tengo uno hecho. Ahí lo tenemos hecho. Bueno, acá tenemos directamente el pollo relleno. Sí. Está acá. Así termina. Espectacular. Una recontra buena opción para esta fiesta. Sí, para navidad. Sano. Aprender a acordarse de la receta. Dani, muchísimas gracias. Muy bien. Yo ahora me tengo que ir con Pablito que me está esperando. Muchas gracias.